... Ser emprendedor no cabe duda que es algo fascinante y yo siempre digo que gracias a Dios que en el mundo siempre han existido emprendedores ha habido y hay gente con sueños con ganas de hacer cosas y fundamentalmente se ha arriesgado y ha puesto todo para hacer ello porque todo lo que nos ha aportado la naturaleza y hoy disfrutamos de la tecnología de los alimentos, de la ciencia de las disciplinas, del transporte de todo lo que disfrutamos que no es naturaleza es obra del hombre creo que el ser emprendedor no es sencillo requiere, como decía, tener un gran sueño y aceptar el desafío y encararlo a medida que quiere hacer realidad su sueño se va a empezar a encontrar con distintas vicisitudes distintos problemas que va a tener que ir surfeando va a tener que ir trabajándolos todo emprendedor inicia su emprendimiento a partir de lo que sabe de lo que conoce de sus habilidades y a partir de ahí va generando todo un camino va generando su negocio va generando su empresa pero ¿qué ocurre? se va encontrando que a medida que va avanzando va a ir viendo o se encuentra en el camino que debe incorporar primero colaboradores porque solo él ya no puede atender todas sus tareas y cuando empieza a incorporar colaboradores a su negocio a su actividad tiene que empezar a aprender otras habilidades que no tenía que es la de dar instrucciones compartir objetivos pero luego a medida que va creciendo seguramente tiene que incorporar más colaboradores y los tiene que empezar a a ordenar los tiene que hacer empezar a trabajar en equipo asignarle funciones o responsabilidades claras a cada uno y todo eso es un trabajo que el emprendedor tiene que ir aprendiendo porque él sabía hacer seguramente lo que sus habilidades tenía pero no hacer empresario y tiene que aprender a ser empresario y así a medida que su emprendimiento y su empresa va creciendo se va encontrando que tiene que ir incorporando nuevas herramientas más colaborador después tendrá que incorporar un jefe por ahí tendrá que incorporar un gerente va a tener que incorporar contadores tendrá que empezar a lidiar con abogados tiene que empezar a relacionarse con entidades financieras tiene que bueno empezar a generar un orden a generar una estructura que cuando lo empezó no sabía y las tuvo que ir aprendiendo entonces lo que digo esto es tener en cuenta que cuando uno emprende a lo largo de su vida de emprendedor y a medida que que la empresa va a ir creciendo va a tener que ir cambiando de roles y salir más de ese rol de estar operativo netamente operativo a ir a un rol mucho más de dirección y todo este trayecto muchas veces va a necesitar seguramente de un acompañamiento o de alguien que le dé un consejo y es importante que vaya viendo este cambio de rol y que vaya viendo y pueda estar abierto a pedir ayuda y a encontrar a los colaboradores que sean más aptos para para su proyecto la necesidad de prepararnos para este siglo XXI el libro se llama preparándonos para una nueva era planteo que estamos entrando en un mundo que es un mundo totalmente diferente al que estábamos acostumbrados un mundo donde lo que abunda son las ofertas de productos y servicios hay muchas ofertas entonces cuando uno entra como oferente ya sea de un producto o de un servicio a este mundo tan ofertado tan competitivo tenemos que pensar ¿por qué piensa que el cliente va a elegir mi producto o mi servicio? ¿qué tiene ese producto de diferente de los otros que hay en el mercado? ¿por qué? bueno y estas creo son las cosas importantes que debemos preguntarnos para poder actuar con éxito en este en este mundo tan competitivo y ahí está el otro rol que yo le digo al emprendedor que tiene que hacer seguramente hizo muchas tareas operativas seguramente está todo el día con el banco con los empleados con el stock con la cuenta corriente con los proveedores pero es el momento es el tiempo hay una necesidad hoy de empezar a pensar ¿para qué? porque este mundo nos exige mucha innovación este mundo nos exige creatividad este mundo nos exige hacer cosas diferentes innovar diferenciarnos y para poder innovar para poder crear necesitamos tener tiempo para pensar tener tiempo para pensar tener tiempo para soñar que no 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 ¡Suscríbete!